Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se me la va a ir con tu paella! ¡Eso! Y la encontré porque me montaba la paellera a agarrar y me metía entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a veces la mente paellera. ¡Azómate! ¡Azómate! ¡Mira donde llega el agua! ¡Llegaba el agua en este restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer para ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Llama! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama! ¡Es suyo con el bañador! ¡Con el bañador y con la paella! ¡El cocinero! ¡No vea! ¡Eh! ¡Para Sevilla! Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas Estamos llorando Me cobró el tío la... Me cobró a 500 veces Y ya no fui más Me fui andando a coger los amarillos Hasta hoy Me va a... Me mandó por la noche Había bajado más el agua Y por la mañana había subido Cualquiera estaba sentada a las paredes Algo había pensado en el barco ese del petróleo En el prestigio En el petriese Y ya no trae más la cocina Ya aborrecí la cocina Bueno, pobrena, me dieron el dinero del bote ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané Me cobraron 20 paelleras A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla Y ya aborrecí la playa Y ya aborrecí la playa Y ya aborrecí la playa así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en China, vamos